siempre llega mi mano más tarde que otra mano que se mezcla a la mía y forma una mano cuando voy a sentarme advierto que mi cuerpo se siente en otro cuerpo que acaba de sentarse a donde yo me siento y en el preciso instante de entrar en una casa descubre que ya estaba antes de haber llegado por eso es muy posible que no asista a mi entierro y que mientras me rieguen de lugares comunes ya me encuentre en la tumba vestido de esqueleto bostezando los tópicos y los llantos fingidos Oliverio Girondo